Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portado de la alumna podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas, y otros de los intereses de tu experiencia. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos que conocientes a tu cuenta con la alumna. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200, o incluso producir el contenido a tu sillón. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.